Se la quiere decir que alcemos la voz. Oye, pueblo mío, y te amonestere, Israel, si me oyeres, no habrá en ti el ojín extraño, ajeno, ni te inclinarás a el ojín extraño. Yo soy Yahweh, tu el ojín, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Todos los que aborrecen a Yahweh se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría el ojín con lo mejor del trigo. Trigo, subraya, vamos a ver esto. Y con miel de la peña le saciaría. Padre eterno Yahweh, en el nombre de don Yahshua, te damos toda gavá, abacados, porque ciertamente este salmo, como todos son verdad, tu palabra es verdad. Y la suma de tu palabra es verdad, como dijo el rey David en el salmo 119. Toda gavá, yashu ha-mashiach, o-men, ve-omen, y aplaudimos porque es fiesta, es-ros-jod, es bendito, es el abacados. Voy a pasar de este lado. Aquí está el Sefer Torah. Sefer quiere decir libro, Torah quiere decir la instrucción del ojín, de Dios, del ojín para su pueblo. Aquí está el nombre bendito de Yahweh, Yod-Hei-Bab-Hei. Las dos tablas de la Torah. Sí, aquí está nuevamente el nombre de Yahweh. Y desde luego, pues, la gran carta de amor que el Eterno escribió para nosotros, a través de sus benditos profetas, de sus santos profetas. Voy a tomar con cuidado el Sefer Torah, bendito es el abacaduz. Y voy a venir hacia acá, bendito es el nombre de Yahweh. Me inclino porque está el nombre del Todopoderoso en el estandarte. Y voy a gritar seis veces, sigue la Torah de Yahweh y vivirás. La séptima diré, sigue la Torah de Yahshua ha-mashiach y vivirás, porque es el mismo Elohim. O-men. Sigue la Torah de Yahweh y vivirás. 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 Sigue la Torah de Yahshua ha-mashiach y vivirás. ¡Aleluya! Bendito es el abacaduz. Bendito es el Todopoderoso. no hay nadie como Él, poderoso de Israel, aleluya bendito es Yahshua Mashiach, bendito es el Abacadós bendito es Él, 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 bendito es Él bendito es Él aleluya, bendito es el Abacadós, bendito es el Abacadós bendito es el Todopoderoso, bendito es Yahshua Mashiach Sigue la Torah de Yahweh y vivirás Está sacada esa frase de la bendita Biblia De la bendita Torah Hagamos oración Padre eterno Yahweh En el nombre de Dios, don Yahshua Mashiach Te pedimos en mudez de cualquier espíritu que nos glorifique tu nombre Queremos oír solamente tu preciosa voz Por mí tu bendito robaja acodes Toda gaba Yahshua Mashiach Omen, ve omen Aleluya, bendito es el Todopoderoso Pueden tomar asiento amados a Him Repito, soy su servidor Doctor Javier Palacio Celorio Roy Pastor de la Congregación Gozo y Paz En Tehuacán, Puebla, México Todo el material Que tu puedes encontrar en los sitios de Gozo y Paz Es totalmente gratuito En esta congregación no se hace negocio con la palabra del Eterno El Eterno me habló Para ministrar su palabra Totalmente así, gratis Sin costo, porque recibí de gracia De gracia doy Voy a pasar de este lado Vamos a ver con calma un tema muy importante Bendito es en la vaca 2 El incienso lo voy a encender Sí, un poquito después Bueno Me voy a ir con calma No quiero ir corriendo Porque tengo que ir Viendo lo que les voy a ministrar Con mucho cuidado Miren Vamos a Proverbios 25 En primer lugar Abran Sutanaga ya En Proverbios 25 Vamos a ver cosas bien profundas Prepara tu corazón Porque el mío está Todo lo que da Proverbios 25 Verso 2 ¿Ya lo tienen? Perfecto Dice así Gloria de Yahweh Es encubrir un asunto Pero honra del rey Es escudriñarlo O descubrirlo Por así decirlo En este caso Está hablando Sobre el rey Miren aquí también En el verso 25 En el verso 1 Perdón Dice también Estos son los proverbios De Salomón Los cuales copiaron Los varones de Seguía Rey de Judá ¿Sí? Entonces Gloria de Elohim Es encubrir un asunto Vamos a ver Qué asuntos tan escondidos hay Pero el eterno ha permitido Que los conozcamos En Jeremías 33 3 Dice Clama a mí Yo te responderé Y te mostraré Cosas ocultas Que tú no conoces Y de eso Les quiero platicar El día de hoy Bueno El 14 de diciembre Del año 2020 Hubo un equilibrio Eclipse total de sol Anoten esa fecha 14 de diciembre Del año 2020 ¿De acuerdo? Y no puedo hablar más Pero tú vas a buscar Después información Qué sucedió Sí El 14 de diciembre Del 2020 ¿De acuerdo? Muy bien Ahora El 23 de septiembre Del 2017 Sucedió la señal De la mujer De hecho Les dejo de tarea Este video ¿Qué sucederá El 23 de septiembre Del año 2017? ¿Qué sucederá El 23 de septiembre Del año 2017? Es un video Que tiene muchas Miles Miles Y miles Y miles De visitas O de vistas Más bien Es muy importante Es muy importante No puedo yo Resumir Todos los temas Que he dado Porque si no Entonces no estaríamos Yo creo que Tres meses sentados Aquí sin parar Repitiendo todo Estudiando todo Otra vez Por eso Les voy dando Los ciertos Ciertos títulos De videos Para que los vean Ahora Muy importante Esto Mire Estamos viviendo Momentos Muy proféticos Más profético De lo que nosotros Pensamos La guerra Entre Rusia Y Ucrania Ha disparado Los precios Del trigo Y la cebada Fíjense muy bien Lo que estoy diciendo Del trigo Y la cebada Y los quiero llevar Allá Apocalipsis Capítulo Vamos a empezar En Apocalipsis 6 Ahí al principio Si Entonces Los sellos Ya han sido Desatados Algunos Pero recuerden Que la Biblia No es cronológica Al 100% Pero Cuando una señal Cuando yo he explicado Sobre los eclipses Y vamos a hablar Algo de eso Hoy Aparece la señal En el cielo Y después repercute En la tierra Si Me doy a entender Pero hay cosas Que ya estamos viendo Muy claras Por ejemplo En el Apocalipsis 6 Dice Vi cuando el cordero Abrió uno de los sellos Y oía uno de los cuatro seres vivientes Decir Como con voz de trueno Ven y mira Mucha atención El verso 2 Y mire Aquí un caballo blanco Y el que lo montaba Tenía un arco Y le fue dado Una corona El que le entienda Y salió venciendo Y para vencer Después sigue ahí hablando Sobre el caballo Vamos a ver El verso 3 Cuando abrió El segundo sello Y al segundo ser viviente Que decía Ven y mira Y salió otro caballo Bermejo Y al que lo montaba Le fue dado poder De quitar de la tierra La paz Y que se matasen Unos a otros Y se le dio una gran espada Esto está ocurriendo A nivel mundial Aparte de la guerra Entre Rusia y Ucrania A nivel mundial Pero esto se va a acrecentar Veamos que van así Los eventos Después dice el 5 Cuando abrió El tercer sello Y al tercer ser viviente Que decía Ven y mira Y mire aquí Un caballo negro Y el que lo montaba Tenía una balanza En la mano Atención Verso 6 Y una Y una voz Del medio De los cuatro seres vivientes Que decía Dos libras de trigo Atención Y por un denario Y seis libras de cebada Por un denario Pero no dañas El aceite Ni el vino Bueno Podíamos seguir ministrando Y eso se va a ir acrecentando Esta guerra Va a desatar Una tercera guerra mundial Sin duda Eso ya lo hemos venido diciendo Desde hace tiempo No porque yo sea El gran sabio No, sino está escrita En Mateo 24 Ahora El trigo y la cebada Eso fue lo que más Se afectó Con esta Esta guerra De Rusia y Ucrania Que ya lleva Ya varios meses Meses y meses Bueno La idea está Que Ha aumentado El trigo Más del 30% Y ha llegado Hasta el 60% Tanto el trigo Como la cebada En el año 2022 En el año pasado Gregoriano Esto no lo debemos De dejar así Nada más Decir Ah bueno Si no pasa nada Muchos países Tuvieron que racionar El pan Si Tal como lo oyes Porque no había trigo Ahora Uno es Un exportador Importantísimo De trigo Es China India La India Es importante Y también Rusia Ucrania Desde luego Estados Unidos Pero aquí tenemos Ya como están Pasando las cosas Ante nuestros propios ojos Recuerden que El Antimashia Ya salió En cuanto a su manifestación De estar Dando Es decir Por todo lo que se está Viendo ya ¿De acuerdo? Bueno Ahora Atención Con todo lo que ha pasado Mucha atención Con todo lo que ha pasado Desde el 2019 20 21 22 El Eterno Lo que ha hecho Es arandear el trigo Para que salga la cizaña Ya está separando El Eterno Atención Lo que estoy diciendo El que le entienda Con todo lo que ha pasado El Eterno Arandeo el trigo Y ahora Lo que está Haciendo Es que Separó La cizaña Y está haciendo ya Los manojos de trigo Para la reunión Con él La reunión Con Yasua Hamashiach Eso es muy importante Amado Sajin Mucho muy importante Tomarlo en cuenta Ahora Vamos a Judas Antes de Apocalipsis Judas Vamos a ver cosas Bien interesantes Atención Nadie se duerma Judas En Judas En el capítulo Tiene un solo capítulo En el verso 6 Dice así Búsquenlo Está antes de Apocalipsis Generalmente en las Biblias Judas 6 Y a los ángeles Que no guardaron su dignidad Sino que abandonaron su propia morada Los ha guardado Bajo oscuridad En prisiones eternas Para el juicio del gran día Recuerden El día del Adón El día del Señor La ira En la cual ya no estaremos Según la Biblia Ahorita vamos a ver citas Entonces ¿Quiénes son estos ángeles? Específicamente De quién está hablando aquí De estos ángeles Los que fornicaron Con las mujeres Y de ahí salieron Los gigantes Atención a esto Estos ángeles Que está hablando aquí Son los que Tuvieron relaciones Con las mujeres Salieron los gigantes Y van a ser sueltos ¿Cuándo? En la ira Vamos a Apocalipsis Capítulo 9 Ve anotando Estos conceptos Porque después Es muy difícil Que los encuentres En cualquier otro medio No digo Que sea el único Y el mejor Pero es importante Lo que te estoy comentando Dice Apocalipsis 9 El quinto malaj Ángel Tocó el shofar La trompeta Y vio una estrella Que cayó del cielo A la tierra Y se le dio la llave Del pozo del abismo Y abrió el pozo del abismo Y subió uno de pozo Como uno de un gran horno Y se oscureció el sol Y el aire Por el humo del pozo O sea No se va a ver En pocas palabras ¿Sí? Y del humo Y del humo Salieron langostas Sobre la tierra Y se les dio poder Como tienen poder Los escorpiones de la tierra Y se les mandó Que no dañasen A la hierba de la tierra Ni a cosa verde Alguna Ni a ningún árbol Sino solamente A los hombres Que no tuviesen El sello del ojín En sus frentes Estos son demonios Ya lo hemos ministrado ¿Sí? Ahora Muy importante Lo que voy a explicar También Es Muchos han dicho Bueno O en algún momento Nosotros también pensábamos Eso ¿Serán helicópteros? ¿Será esto? No Un helicóptero No puede distinguir Sobre una persona O sobre un árbol Si me doy a entender No hay forma de Aquí está hablando De los demonios Que están en Judas Verso 6 Y en Génesis Capítulo 6 Aquí se está refiriendo Van a ser Sueltos Esos demonios Los que fornicaron Con las mujeres Ahora En los próximos Dos a cuatro años Por lo que dice La Biblia No yo Yo le deseo Bendición a la humanidad La mayoría de las personas Morirán De una O de otra forma El que le entienda Ahora ¿Qué tenemos que hacer? No fallar en mantener La pureza Ante Yahweh En el año Dos mil once Hubo un Japón En Japón Perdón Un terremoto Y un gran tsunami Y el cual murieron Treinta mil personas Por el tsunami En el año Dos mil cuatro Mucho antes En Sumatra Indonesia Hubo un terremoto Y un gran tsunami Olas de treinta metros De altura Y murieron Trecientas mil personas Por ese tsunami Japón Se trasladó Solamente de dos A tres centímetros Se trasladó Se movió Se movió La isla de Sumatra Eso es según científicos Geógrafos Geólogos Muy destacados Sumatra Se movió Treinta y seis Centímetros Treinta y seis Centímetros Ahora Vamos a ver Apocalipsis De acuerdo Seis Y en el verso doce Recuerden Los sellos Inclusive el sexto sello Se extiende Hasta la avenida De Yahshua Pero ya no falta Mucho hermanos Por todo lo que vamos A estudiar el día de hoy Entonces en Apocalipsis Seis Verso doce Dice Mire cuando abrió El sexto sello Y aquí hubo Un gran terremoto Y el sol Se puso negro Atención Se puso negro Como tela de silicio Y la luna Se volvió Toda como sangre Entonces Ese va a ser El terremoto Dice así El trece Tan terrible Y las estrellas Del cielo Cayeron sobre la tierra Como la higuera Deja caer a sus hijos Cuando se sacudiera Por un fuerte viento Eso ya está Administrado en Apocalipsis Los primeros Primeros estudios Que dice Sobre Apocalipsis El verso catorce Y el cielo Se desvaneció Como un pergamino Que se enrolla Y todo monte Y toda isla Se movió de su lugar Todo monte Y toda isla Se removió de su lugar Es decir La idea es Que todo monte Y toda tierra La tensión Se movió de su lugar Se movió de su lugar Entonces Y Japón Solamente se trasladó En el terremoto Del 2011 Dos centímetros A tres Y Sumatra En el 2004 Se movió Treinta y seis centímetros Hermanos Que queda No va a quedar Prácticamente nada Las islas Es decir Que si una isla Estaba así De acuerdo Y se movió Cualquier cosa No Permítame un poco De locura Pero no estoy tan loco O no estoy loco Más bien Juan En esa visión Atención Mucha atención Por todo lo que voy a amenizar Nadie se duerma Es como si hubiera Vuelteado para la derecha Es un decir Y hubiera visto El sol Se puso como tela de silicio Negro Eclipse total de sol Y es como si después Hubiera volteado Hacia el otro lado Hubiera visto La luna de sangre Entre un eclipse Y otro Hay un espacio De tiempo Entonces Apocalipsis seis Verso doce Ocurre en un lapso De tiempo ¿Cuánto tiempo? En breve Lo vamos a ver Porque va a haber Una tetrada De lunas de sangre Dentro de poco Y digo dentro de poco Porque el tiempo Ya se va como agua Hermanos Entonces Este verso Tú y yo Lo habíamos leído Tal vez Es un decir Miles de veces Pero ahora entiendes Que no puede suceder Los dos eventos Al mismo tiempo Sino que una cosa Es el eclipse total De sol Y otro La luna de sangre Ahorita lo vamos a ver Con unas diapositivas ¿De acuerdo? Esto es muy importante Entonces las islas Se van a remover De su lugar De hecho ya no habrá Islas El único lugar Que va a prevalecer En alto Va a ser Yaru Shalai Jerusalén La ciudad Del gran rey Bendito es el abacador Subrayen eso De dos eclipses Espero que me vayan siguiendo Para que todos Para que todos vayamos Viendo con calma Este tema Ahora Ha habido muchos eclipses Que son anillo de fuego Entonces quiero empezar Con las diapositivas Para ir avanzando Vayan Tengan su celular Para ir tomando fotografías Atención Vamos a ver Esta primera diapositiva Y eso después Lo voy a administrar En el eclipse híbrido Que va a haber El 20 de diciembre Perdón El 20 de abril De este año 2023 Recuerden Bueno Pero vean ahí En el lado izquierdo El 14 de octubre De este año 2023 Va a haber Un eclipse anular Y a la derecha Va a haber Ahí En el 8 de abril Del 2024 Atención Va a haber Un eclipse total De sol Ahora Si tú ves Forman un tache A la tierra Si Bueno Pero si tú Inclinas la imagen Es una letra TAF Consumado es Hecho está Cuando el malac Vaya a tocar La trompeta final Prácticamente Sale una voz Del cielo Que dice Hecho está Pongan atención Entonces La primera enseñanza Es que la humanidad Recibe un tache Está reprobada Porque no quiso Al eterno Yashu HaMashi Para salvación Y aparte Si tú inclinas La imagen Es una letra TAF Del paleohebreo Del paleohebreo Como ya lo hemos Venido diciendo Muy bien La siguiente Aquí vemos Un eclipse Que va a ocurrir El 8 de abril Del año A ver Quítame el conteo Bendito es el abac Del año 2024 Seguro Si 2024 Bueno Vean ahí Está partiendo Por así decirlo Dividiendo La república mexicana Dime qué forma Tiene la república mexicana La república mexicana Tiene La forma de un shofar La forma de un shofar Y es que desde aquí Hemos estado atalayando Fuertemente en santidad En todos los pactos No consintiendo No consintiendo No ministro cabala No hacemos negocio No creemos en la reencarnación Creemos en Yashu HaMashiach Etcétera Las mujeres se visten Como debe de ser No se visten con pantalón Y talit Y nada de eso Porque no les corresponde A nuestras hermanitas Ellas saben Que son hijas del eterno Y que valen mucho Etcétera Entonces A ver 8 de abril 2024 Prácticamente el ministerio De anunciar la Torah De esta congregación Gozo y paz Prácticamente ya irá terminando No estoy loco No Anilu Michuga La república mexicana Tiene forma de shofar La siguiente Aquí vemos lo que decíamos En otros eclipses Pero lo voy a decir En el eclipse híbrido Que va a suceder El 20 de abril De este año 2023 Los cuernos del diablo Y tú sabes A qué se refiere El que le entienda La siguiente Otra forma Sí Otra Otra fotografía De lo que es Cuando hay un eclipse Así Eclipse de cuernos Los cuernos del diablo Y tú sabes A lo que se refiere Sí De acuerdo El que le entienda Eso es muy importante Por favor Eso es muy importante Seguimos Aquí hay dos Imágenes La de arriba Es un eclipse De sol Entonces Y la de abajo Es el eclipse De luna Y es ahí Cuando se dan Las lunas De sangre Si ustedes ven Por lo que vimos En Apocalipsis 6 14 Hay dos eclipses Que ocurren En un determinado Con una determinada Tiempo De distancia Porque no No pueden ocurrir Al mismo tiempo Entonces cuando leíamos No entendíamos Porque el sol Se puso como tela De silicio Eclipse total De sol Y la luna Se puso como sangre Eso quiere decir Que puede suceder Entre un año En breve voy a ministrar Esto Seguimos Bueno Aquí tenemos Entonces La luna De sangre Si Tiene que estar El sol A la izquierda La tierra En medio Y la luna En la parte derecha Y así es como Se da un eclipse De lunar Pero un eclipse La luna De sangre En sí Tómenle una fotografía Es importante Todo esto La siguiente Bueno Este es un eclipse Solar total Y aquí está Como se ve Etcétera Etcétera Lo que es el parcial Hemos visto también Eclipses Anulares Etcétera 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 Y el próximo Que vendrá El eclipse Híbrido Son varias señales En una Ahí sí Son varias señales En una Es muy importante Eso Pero no Lo de Apocalipsis 6.14 Es otra cosa Seguimos Esto es muy importante El anillo de fuego Sí o no El eterno Ha avisado Con mucha anticipación Que viene algo Para esta Zona de la tierra Encontramos Miren Encontramos aquí Por ejemplo Del lado derecho Encontramos Todo lo que es Norteamérica Sí Desde Alaska Canadá Estados Unidos Pasa por la República Mexicana Todo lo que es Centroamérica Sudamérica Prácticamente hasta La Patagonia Son las montañas Rocosas arriba Y los Andes Abajo Y lógico La falla de ese Andrés Que conocida como San Andrés De acuerdo Del lado izquierdo Tenemos las montañas Del gran Quinyang En China Sí Hacia arriba Muy arriba Y la gran cordillera Divisoria Que está En Australia Eso es lo que se llama Anillo de fuego Y esa es una Placa Placa Tectónica Perdón Que es la que va Totalmente a causar Un 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 cataclismo Según Apocalipsis 6 Capítulo 14 Pero atención a esto Esto es muy importante El lapso de tiempo Que ocurre entre un eclipse Y el otro Eclipse de sol Y eclipse De luna de sangre Tómele una fotografía Amado Sahín Sí Es la placa del Pacífico Lo que se considera La cordilla divisoria En la parte inferior Izquierda Ahí donde está Un Un Este Círculo Amarillo De acuerdo Entonces ya tienes ahí Las montañas rocosas Arriba Todo lo que es la falla De ese Andrés Los Andes Y demás Encontramos Las grandes Montes de Quinyang Y la gran cordillera Divisoria En Australia Y recuerden Eso se va a mover Como nunca Hermanos Bueno Vamos a A seguir Esas son todas Mis Yunga Col Ahora Entonces decíamos El 14 de octubre Del 2023 Un eclipse Y el 8 de abril 2024 Otro eclipse Pero El 20 de abril Del 2023 Es decir En este año El eclipse Híbrido Y el 2 de octubre Del 2024 Otro eclipse Y entonces van a ser Un tache Pero es una letra Taf Del paleo hebreo Aleluya Ahora Si nosotros Vamos aquí Ahorita les explico A donde vamos a ir Bendito es el abacadús En apocalipsis 16 Verso 17 En apocalipsis 16 Verso 17 Dice lo siguiente 16 17 Dice lo siguiente El séptimo ángel Derramó su copa Por el aire Y salió Y salió una gran voz Del templo Del cielo Del trono Diciendo Hecho está Bueno Y concuerda Con varios otros datos Que les voy a dar Y se pondrá La letra Taf Yashogamashí Ha colgado Del madero Es decir En la cruz Él dijo Consumado es Y miren Lo que va a hacer El eterno Con las señales Que están Descritas En Génesis En Bereshit Capítulo 1 Verso 14 Puso el sol Las lumbreras Sol y la luna Para las señales De los tiempos Bendito es el abacadús De esto voy a seguir Ministrando en los próximos temas Después de La reunión con él Ahora En los días Pasados Y aún todavía Se puede ver Un cometa Que no se había visto Desde hace Según los científicos No había pasado Desde hace 50 mil años Hermanos ¿Qué es lo que está pasando? Que estamos a punto De llegar a la mitad De la semana 70 Por eso es La señal De este cometa ¿De acuerdo? Bueno Ahora Mucha atención A lo que voy a decir Está el planeta Júpiter Lo voy a poner así No se llama Júpiter Recuerden que esos nombres Se los pusieron Los humanos Pero siempre En la astronomía Bíblica No la astrología La astronomía Es el estudio De los astros Por las señales Que nos pone Yashua Hamashia Desde el cielo En el cielo ¿Sí? Entonces Siempre se ha referido Que es Yashua Hamashia Representa Yashua Hamashia Y la constelación De Leo Se ha venido Poniendo hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba De tal manera De tal manera De tal manera que En los próximos años Prácticamente En el 2020 Desde el 2025 Pero el 2026 2027 Estará totalmente Arriba de Júpiter Señalando la coronación Del Rey Yashua Hamashia Es decir Que estamos A punto De que venga Nuestro Adón Pero antes Tenemos que pasar Por la mitad De la semana 70 Esto todo Es muy importante Que lo conozcas Ahora anoten Esta fecha Por favor 2 de agosto Del año 2027 Ustedes lo pueden Buscar En internet Después ¿Sí? En la En la Página de la NASA En Wikipedia El 2 de agosto Del año 2027 Habrá un eclipse Total de sol Y exactamente Pasará El centro Sobre Egipto Misraim Lo que siempre Hemos hablado Que hay que salir De Egipto Porque así lo dice El Tanag Y de Egipto Sacó A nuestros padres Por medio De Moisés De Moshe 2 de agosto Del año 2027 Amados Preciosos Estamos a punto De ver cosas Que jamás Imaginamos ¿De acuerdo? Bueno Es muy importante Que tomemos En cuenta Esto No quiero que se me pase Ningún dato Así es de que Hermanos El tiempo Prácticamente Ya ha terminado Ha terminado Ahora Tengan su Papel Y lápiz Para seguir anotando Recuerden que El 8 de noviembre Del año 2022 Nosotros Transmitimos Lo que es la luna De sangre Ministre Lo que significa Esa luna De sangre En el libro De Joel En el capítulo Dos Dice Que El pondrá Esa es la señal De la La luna Se pondrá Como sangre Antes Antes No durante Sino después Antes De que venga El día grande De Yahweh Ahora esto es importante Por todo lo que vamos a ver Ahora Todo esto Que venimos Viendo ahorita Hermanos Es porque Quiero que anoten Estas fechas Después lo vamos a poner En diapositivas Para otro tema Pero quiero adelantarme Ya de una vez Decir esto 14 de marzo 2025 Luna de sangre 7 de septiembre 2025 Otra luna De sangre 3 de marzo 2026 Otra luna De sangre 28 de agosto 2026 Otra luna De sangre Después vamos a poner Diapositivas Voy a armar Otro tema Y se los comparto Repito 14 de marzo 2025 Luna de sangre 7 de septiembre 2025 Otra luna De sangre 3 de marzo 2026 Otra luna De sangre 28 de agosto 2026 Otra luna De sangre Se dan cuenta Yahweh es bueno 2014 2015 Hubo una tratada De lunas De sangre Exactamente En las fiestas De la vaca 2 Ahora El 8 de abril Del 2024 8 de abril Del 2024 Habrá un eclipse Total de sol Como tela De silicio ¿De qué estamos Hablando? Entonces A ver Voy a decirles Esto 8 de abril 2025 Eclipse Total de sol 14 de marzo 2025 Luna de sangre Lo acabas de anotar En la tetrada Eclipse de sol Total Luna de sangre ¿Qué dice Apocalipsis 6 14? No falta Nada hermanos Ahora Quiero que Que tomen en cuenta Todo lo que les voy a decir Aquí ahorita El eclipse Del 2023 De este 2023 14 de octubre Anótenlo 14 de octubre De 2023 Será un eclipse Anular Y el del 8 de abril Del 2024 Será Un eclipse De luna De sangre ¿De acuerdo? Si Perdón Solar Total Perdón Solar Total Y es ahí donde se va a formar la letra TAF De lo que veíamos en la primera diapositiva Explico otra vez 14 de octubre 2023 Anular 8 de abril 2024 Total Solar Y ahí se va a formar la letra TAF Tremendo hermanos Y recuerden lo del shofar Recuerden lo del shofar amados precios Es muy importante Tiene que estar el sol La tierra Y la luna Sol Tierra Y luna Para que sea un eclipse de sangre Si De luna de sangre Sol Luna Y tierra Sol Luna Y tierra Para un eclipse total de sol ¿De acuerdo? Ahora Con todos estos datos Más otros datos Que yo voy a ir dando Despuésito Pues vamos viendo que No falta nada Vamos a ver algo importante Por favor Restréguense los ojitos Sin lastimárselos Y pídele al Eterno Al mismo tiempo Padre Abre mis ojos espirituales En el nombre bendito Y poderoso De nuestro Adón Yashua ha ha Mashiach Omen Veo Men Muy bien Entonces podemos seguir Perfecto Ahora Primera de Tesalonicenses 4 Primera de Tesalonicenses 4 Si Vamos a ver El verso Dieciséis Vamos a ver Algunas Es que esto Nuestra reunión Con él Primera de Tesalonicenses 4 16 Porque el Adón mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con shofar De Elohim Serán del cielo Y los muertos En Yahshua Resucitarán primero Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir al Adón En el aire Y así estaremos Siempre con él Bueno Esto ya te lo he explicado Muchas veces Hay muchísimos videos Sobre el Natsal Y tú dirás Pero esto Roy Ya nos lo ha explicado Otras veces Bueno La idea es Apocalipsis 6 14 No acaso Durante muchos años Tomaste esa lección Como que era una cosa Y no la entendíamos Y son dos eclipses Con un intervalo De tiempo Sol Luna de sangre Pero Ya dije que no son Al mismo tiempo Tiene que suceder Un determinado tiempo Se sucederá Uno en el 2024 Otro en el 2025 O en el 2025 Y en el 2026 Pero ya no queda Nada de tiempo hermanos ¿De acuerdo? Si me doy a entender Entonces Una cosa es el Natsal Y otra cosa es la boda Y tú dirás Pero como Si Primero es el Natsal La boda es hasta que Todos los santos Si De todos De todos los tiempos Los santos De todos los tiempos Están reunidos Incluyendo los dos testigos No sé si me di a entender Si Bueno Ahora Ahorita Por eso dije Que oraras Para que el Eterno Por su inmensa compasión Por el Maestro Ruajacode Su Espíritu Él Te quitara la venda De los ojos Ahora vamos a Romanos 8.23 8.23 ¿Cuántos años Nos quedan? No hay que poner Día ni la hora Porque solamente El Ava lo sabe Les voy a decir una cosa Miren Cuando yo di El estudio De la higuera Aprende la parábola Porque sus ramas Están tiernas Y brotan sus hojas A ver que el verano Está cerca Y de esta generación No pasará Una generación Es de 70 80 años Habíamos contado Entonces 2018 Si 18 19 20 21 22 23 24 25 Pero el Eterno Es creador Y como dice De una generación En el Salmo 90 De 70 80 años Él pudo haber corrido El tiempo Porque él es soberano Y él está bien Todo lo que haga Él está bien Bendito es su nombre Yahweh es su nombre Tiene Yahshua Mashiach Pero vamos a ver Entonces Por eso empecé Que el 14 De diciembre Del 2020 Si Hubo un eclipse Total de sol Y tú vas a buscar Después Que sucedió En ese día Y entonces Si el Eterno Hubiera querido Tomar Desde Yonteruá De 2019 20 21 22 23 24 25 26 Pero No puedo decir Más cosas Pero en el 2020 A finales Se empezó A hacer ciertas Cosas Entonces Correríamos El tiempo Del 2020 21 22 23 24 25 26 27 Y por eso Dije que El 2 Si Perdónenme Déjenme ver Mis datos Con tantos datos Hermanos Va a haber un eclipse En Egipto Y esto es importante Es importantísimo Que lo tomemos en cuenta El 2 de agosto Del 2027 Si De acuerdo Ahora La idea Está que si Contamos Desde el 2020 21 22 23 Y esto quiere decir Que en este Yonteruá Se estuvieran Compliendo Cumpliendo 3 años Y de ahí Para La mitad De la semana 70 O bien A lo mejor Ya estamos Más adelantados Y en este Próximo PES Estaríamos A mitad De la semana 70 Pero de que Estamos muy cerca Estamos muy cerca Hermanos Romanos 8 23 No debemos De poner fecha Porque eso No lo quiere El eterno Pero si Estamos muy cerca Hermanos El tiempo Se acabó Toma en cuenta Lo que yo dije Del shofar Para el 2024 Tómalo muy en cuenta Bueno Entonces Romanos 8 Verso 23 Dice así Y no solo ella Sino que también Nosotros mismos Que tenemos Las primicias Del roja Codes Nosotros también Gemimos Dentro de nosotros Mismos Esperando la adopción La redención De nuestro cuerpo La transformación De nuestro cuerpo Natsal Recuerden No es que suceda El natsal Y es la boda Sucede el natsal Y pasa tiempo Ahora Permíteme tantito Seguir explicando Varias cosas Vamos a la carta De Tito Por favor La carta De Tito Vamos para allá En Tito Dos Esto ya te lo sabes Dos trece Dos trece No debemos De perder La esperanza Hermanos La fe En Yash HaMashiach Es lo más importante Tito Dos trece No sé si ya lo tengan Perfecto Amen Aguardando La esperanza Muy dichosa Y la manifestación Gloriosa De nuestro gran Elohim Y Mashiach Yashua Hamashiach Nuestro salvador Aleluya Ahora Vamos a esta cita Otra vez Pero les quiero dar Otras citas más Primera de Corintios Vamos allá Primera de Corintios Vamos a buscar Primera de Corintios Quince Esta cita ya muchos Se la saben De memoria En el verso Cincuenta y uno Verso cincuenta y uno Y verso cincuenta y dos Aquí os digo Un misterio Ya lo expliqué En los temas Del lanzal Un misterio Es aquello Que no había sido Revelado No todos Dormiremos Pero todos Seremos transformados En un momento En un abrir Y cerrar de ojos A la final Trompeta El shofar Porque se tocará El shofar Y los muertos Serán resucitados Incorruptibles Y nosotros Seremos transformados Está hablando De Tesalonicenses Primera de Tesalonicenses Cuatro De diecis Al dieciocho Ahora ¿Qué necesitamos Con toda la información Que hemos venido Dando Eclipses Y demás Las señales De nuestro gran Adón Yashuamashí En los cielos Tenemos que tener Una preparación Continua Como las vírgenes Prudentes No como las insensatas Vamos entonces A Filipenses Por favor Cuatro Verso cinco Filipenses cuatro Vamos para allá Mausajim Filipenses cuatro Verso cinco Y vamos a ver Cómo Entre Entre las mismas Cartas No nada más En Tesalonicenses Y en Corintios Y entre las otras cartas Pablo también Introdujo Información del Natsal Fíjense Vamos a ver aquí Primera Perdón Filipenses cuatro Verso cinco Vuestra gentileza Bueno no está así bien La traducción Sea conocida De todos los hombres El Señor Está cerca El Adón Está cerca Ahora Si eso decía Hace dos mil años Cuanto más ahora Pero quiero llevarles A una cita más Hebreos Hebreos Diez Y el verso Treinta y siete Y ahora Cuán mayor razón Yo lo puedo decir Para ustedes Y todos Para demás Almas Esta cita Hebreos Diez Verso treinta y siete Porque aún Un poquito O un poquito Y el que Ha de venir Vendrá Y no tardará Y ahora sí Hermanos Es un poquito Ahora tú Si tú dijeras Bueno a lo mejor El Eterno viene Hasta el dos mil Veintiséis Dos mil Veintisiete Dos mil Veintiocho Ah falta todavía Voy a pecar No 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 Porque vamos a estar Ya a punto de entrar A la mitad De la semana Setenta Y las cosas Se pondrán Muy feas Si tú no quieres Juicio sobre tu cabeza Ahora Vamos a la carta De Santiago Jacobo Santiago Capítulo cinco Verso ocho Y verso nueve Jacobo Santiago Cinco Verso ocho Y nueve Dice así Tened también Vosotros paciencia Y afirmad Vuestros corazones Porque la Venida del Señor De la don Se acerca Hermanos No os quejéis Unos contra otros Para que no seáis Condenados Y aquí El juez Está delante De la puerta Si eso Explicaba Jacobo Uno de los apóstoles Digamos Íntimos Del Señor De nuestro don Yashua Mashiach Que podemos decir Nosotros ahora Si eso lo dijo Hace dos mil años El Señor Está cerca El Señor Está cerca Ahora Apocalipsis veintidós En Apocalipsis veintidós Vamos para allá Y busquen El verso Diez Apocalipsis veintidós Verso Diez Si Y me dijo No seáis las palabras De la profecía De este libro Porque el tiempo Está cerca Eso decía Juan Otro discípulo Apóstol Muy íntimo De nuestro don Yashua Mashiach Bueno Tanto muertos Tanto muertos Como vivos Veremos al Adón Al Señor Yashua Mashiach Solo dice A ver Ahorita voy a explicar Solo dice Que los creyentes Santos Veremos al Señor No dice No dice No dice que los impíos Los impíos Eso solamente es Solamente es nuestra reunión Con él Los santos Es como cuando tú dices Me voy a reunir Con mi familia O cuando tus hijos Dicen Nos vamos a reunir Con él Con quien Con mi papá Aquí en la tierra Es un decir Y vamos a estar con él En intimidad Solamente los justos Los santos Veremos su rostro En ese momento Ahora Pongan mucha atención Vamos a la primera carta Vamos para allá Para seguir ministrando La primera carta de Juan Y es aquí Donde empieza Más decodificación En primera de Juan Capítulo 3 La primera carta de Juan En capítulo 3 Y vamos a ver Ahorita El verso 2 Primera de Juan Capítulo 3 Verso 2 ¿Sí? ¿De acuerdo? Amados Ahora somos hijos De Elohim Y aún no se ha manifestado Lo que hemos de ser Está hablando De la transformación Del cuerpo Pero sabemos Que cuando él se manifieste Seremos semejantes A él Porque le veremos Tal como él es Subraya este verso Y ponle ahí Natsal Primera de Tessaloncenses 4, 16, 18 Primera de Corintios 15 51, 52 ¿Sí? Este verso Es muy importante Ahora Veamos el verso 1 Mirad Cual amor Nos ha dado El Padre Para que Para que seamos Llamados hijos De Yahweh Por esto El mundo No nos conoce Porque él No le conoció A él Ahora el verso 3 Todo aquel Todo aquel que tiene Esta esperanza En él Esperanza En él Tito 2, 3 2, 13 Sí Todo aquel que tiene Esta esperanza En él Se purifica A sí mismo Así como él Es puro Entonces tenemos Que prepararnos Porque Yahshua Viene pronto Vamos a leer Otra vez El verso 2 Amados Ahora somos hijos De Yahweh Y aún no se ha manifestado Lo que hemos de ser O sea Ya somos hijos Pero todavía No estamos transformados Sí Pero sabemos Que cuando él Se manifieste Aleluya Seremos semejantes A él Porque le veremos Tal como él Es ¿Dónde será Esta reunión? Según la Biblia No según yo En el aire En el aire Atención Escuchen muy bien Los injustos Lo verán En la segunda venida Los injustos Los verán En la segunda venida Aunque ya expliqué En el libro de Apocalipsis Que muchos yeudí Muchos judíos En ese momento Y en el mundo Se van a arrepentir Pero Dice La Biblia Dice que él viene A hacer juicio Y la reunión Con los santos Es otra cosa Ahora Con los injustos Dije Zacarías 14 4 Atención ¿Cuál es el origen Del poder Que llevará A los creyentes De la tierra Hacia el cielo Hacia el cielo Para estar con Yahshua En Natsal Vuelvo a repetir ¿Cuál es el origen Del poder Que llevará A los creyentes De la tierra En el Natsal? Eso lo encontramos En Hechos Y vamos para allá En Hechos En Hechos capítulo 4 Vamos para allá Por favor Y verso 39 Es el Ruajacodes De Yahshua Quien nos va a sacar De este planeta Bendito Es el Amacadós No estoy loco Hermanos El tiempo Se está acercando No sabemos Ahorita voy a decir Varias cosas Y va a suceder Exactamente A mitad De la semana 70 O un poquito Después Eso sí No lo sabemos Pero vamos a ver Ahorita varias citas Hechos 8 Perdón Les dije 8 Sí 39 Cuando subieron Del agua El espíritu O sea El Ruajacodes Del Señor De la Don Yeshua Arrebató a Felipe Y el Eunuco No le vio más Y siguió Gozoso su camino Es el Ruajacodes Que nos va a sacar Del planeta Y si no se está bien Con el Eterno Pues lógico No se está bien Con el Ruajacodes Quien es el Eterno También Es un solo Elohim Ahora Vamos a Segunda Tesalonicenses Segunda Tesalonicenses Perdón Es muy importante Esto Segunda Tesalonicenses Capítulo 2 Segunda Tesalonicenses Capítulo 2 Ya hemos estudiado Todos estos versos Mucho No me voy a ampliar En eso Eso ya está En otros videos En otras enseñanzas Entonces Tienen Segunda Tesalonicenses Sí Perfecto Capítulo 2 Verso 1 Pero con respecto A la venida De nuestro Adón Yashu HaMashiach Y nuestra reunión Con el Subraya Reunión Por eso al tema Le puse Nuestra reunión Con el Nuestra reunión Con él Nuestra reunión Con él Está hablando De los santos Quienes Quienes son O sea Quienes son estos Nuestra reunión Los creyentes No los impíos Los creyentes No los impíos En Bereshit 5.24 No vamos para allá Arrebató a Enoch Y eso Y eso está Testimonio En Hebreos 11 Verso 5 Al profeta Elías En Segunda De Reyes Capítulo 2 Verso 11 Lo arrebató Bueno Pero aquí Está hablando Rab Shaul De un misterio En Primera Corintios 15 51 52 De un misterio Lógico Un misterio Que no había sido Revelado Y es nuestra Reunión Con él Ahora Vamos a ver Una cita Que les decía yo Pablo puso Rab Shaul Puso citas del Natsal Dentro de las cartas De una manera Tal vez no muy clara Por eso empecé con La cita de Proverbios ¿De acuerdo? Si 25 Verso 2 Vamos Entonces vamos a Filipenses Vamos a buscar Filipenses Amados a Him En el capítulo 3 Filipenses 3 Filipenses 3 Verso 21 Vamos a leer Desde el verso 20 Filipenses 3 Verso 20 Mucha atención hermanos Más nuestra ciudadanía Está en los cielos A ver Entonces aquí entendemos No No claramente Que el Eterno Nos va a llevar En el aire Y no hasta el tercer cielo Y nos va a traer De regreso a la tierra Para batalla De Armagedón Recuerden los tiempos Apocalipsis 6 14 Una cosa es un eclipse De suelo Otra cosa es un eclipse De luna de sangre Hay un espacio De tiempo Más nuestra ciudadanía Está en los cielos De donde también esperamos Al Adón Al Salvador Perdón Mashiach Al Adón Yashuha Mashiach El cual transformará El cuerpo Ahí está hablando Del Natsal De la humillación nuestra Para que sea semejante Al cuerpo de la gloria Suya ¿Por qué la humillación nuestra? Por el pecado de Adán y Eva Y en los nuestros propios pecados Voy a volver a Adel 21 El cual transformará El cuerpo de la humillación nuestra Para que sea semejante Al cuerpo de la gloria suya Por el poder Con el cual puede También sujetar a sí mismo Todas las cosas ¿Cuál poder? Lo que ya vimos Del Guajacodis ¿Sí? Entonces tenemos que entender Que nuestra ciudadanía Está en los cielos En Juan 14 Verso 1 al 3 Dice En la casa de mi padre Muchas moradas hay Si no nos lo hubiera dicho Voy a preparar morada Para que cuando Yo vendré Y os tomaré a mí mismo Os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis Tremendo El tiempo se está acercando ¿Cuándo será? No lo sabemos Pero está muy cerca Entonces repito Nuestra ciudadanía Está en los cielos No en la nueva Jerusalén terrestre Para esta época Los creyentes de esta época Que algunos Pasarán vivos al milenio Y luego Está diciendo aquí Nuestra ciudadanía Está en los cielos De donde también esperamos Al Mashiach El Adón Al Adón Yashua Mashiach El cual transformará El cuerpo de la humillación nuestra Para que sea semejante Al cuerpo de la gloria suya Por el poder Con el cual puede También sujetar a sí mismo Todas las cosas Aleluya Sujetar todas las cosas Aquí está hablando Del Natsal Hermanos Natsal Bueno Una cosa es la venida De Yashua Mashiach Por su pueblo Y otra cosa es La venida de Yashua Mashiach Con su pueblo Con sus santos Ahora Mucha atención Escuchen muy bien Vamos ahí adelantito A Colosenses 3 Y el verso 4 Colosenses 3 Verso 4 Quise empezar Con todo lo que Las señales De los eclipses Y demás Porque el tiempo Está cerquísima Y hay muchas cosas Que no puedo comentar Ustedes ya saben Por qué Colosenses 3 4 Dice Cuando Yashua Nuestra Vuestra vida Se manifieste Entonces vosotros También seréis Manifestados En gloria Natsal Ahí está hablando Del Natsal Y no está hablando Para nada De una segunda venida Una reunión Con injustos Por juicio Por guerra Para aplastar Y pisar El vino El lagar Del vino De la ira De Elohim No está hablando De eso Si es muy importante Entonces a ver Se manifieste Nosotros Seremos manifestados En gloria La transformación De nuestros cuerpos No es que Permanezcamos Atención Mucha atención Mucha atención Los que no creen En un En un rescate En un Natsal No es que Permanezcamos Aquí en la tierra Y aquí en la tierra Nos transforme el cuerpo Y que los muertos Aquí resucitan Y entremos Todos al milenio No hay un Natsal Algunos han creído Que el Natsal Es recibirlo Y bajar otra vez Luego a la tierra Pero el Talán No habla nada De eso Las bodas Serán en el cielo Y las bodas Entonces nosotros Estaremos en los Shammai Si de acuerdo Y el orden Que marca Apocalipsis Aquí Vamos Apocalipsis 19 Vamos para allá En Apocalipsis 19 Vean ustedes Como dice en el verso 7 Dice Gocémonos Y alegrémonos Y demos la gloria Porque han llegado Las bodas del cordero Y su esposa Se ha preparado Y a ella se le ha concedido Que se vista de lino Limpio Y resplandeciente Porque el lino fino Es las acciones justas De los santos Ya expliqué Que los Kwanin Maltraducidos Como sacerdotes Se vestían de lino Se guardan Todos los mandamientos Entonces Y el malag Me dijo Escribe Muy dichosos Los que son llamados A la cena De las bodas del cordero Y me dijo Estas son palabras Verdades del ojín Y sigue ministrando Ahora Es muy importante Entonces sigue ministrando Entonces aquí ya La venida De Yahshua Mashiach Para juicio La reunión Con los injustos No con los justos La reunión Con los injustos No con los justos Entonces Manifestados Con él En gloria Entonces Yahshua Mashiach Recuerda Siempre su venida Para los que no la notaron Zacarías 14 Verso 4 Ahora Vamos a ver En Judas Algo que ya les ministré En el tema Del Natsal En el tema De También De De Sí De las De las Bodas Etcétera 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 Bueno En Judas En el verso 14 Dice Judas Estantes de Apocalipsis En la mayoría de las Biblias Verso 14 Dice De esos también Profetizó Enoch Séptimo Desde Adán Diciendo Aquí vino el Señor Con sus santas decenas De millares Vino el Señor Vino el Señor ¿Verdad? Con sus santos Para hacer juicio Ahí ya hay reunión De impíos Contra todos Y dejar convictos A todos los impíos De todas sus obras Impías Que han hecho impíamente De todas las cosas Duras Que los pecadores impíos Han hablado Contra él Entonces viene con su pueblo Que creyó en él Que creímos en él Bendito De Sodoma Antes de que Llobiera fuego Del cielo Porque así lo decretó El Eterno Bendito Él protege Él cuida Ahora vamos a Apocalipsis 17 Esto ya lo he ministrado Pero permítame Por amor a los nuevecitos Y si tú no lo captaste La vez pasada Primeramente el Eterno Lo vas a captar ahora En Apocalipsis 17 14 Pelearán contra el Cordero Miren Aquí está todavía En Apocalipsis 17 Se dan cuenta No lleva un orden cronológico Dice el Apocalipsis 17 14 Pelearán contra el Cordero Y el Cordero Los vencerá Porque él es Señor De señores Y Rey de reyes Y los que están con él Son llamados Y elegidos Y fieles Y estos no son Los ángeles divinos Si no somos nosotros Los ángeles del cielo Fueron creados Para adorar a Yahweh No fueron llamados No fueron elegidos El Eterno dice En el Brijadashah Yahshua Mashiach Dice Ven Sígueme Fuimos llamados Fuimos apartados Fuimos elegidos ¿Quiénes? Nosotros No los ángeles Los ángeles Fueron creados Para adorar A nosotros Nos llamó Y nos eligió Bendito es Yahshua Mashiach Ahora muy bien Yo ministré La parábola De nuestro gran Adón Yahshua Mashiach De Mateo 22 Le puse este título La invitación rechazada Y es así Hubo tres invitaciones ¿Recuerdan ese tema? No tiene mucho que pasó Atención Los que no aceptaron La invitación Para la boda Bueno La boda se realiza Y después Es la destrucción De los que rechazaron ¿Sí? La invitación En orden cronológico No lo lleva El Eterno Yahshua Porque Él es El Todopoderoso Él es soberano Cuando Él habla ¿Quién puede resistir? Dijo Yahshua Muchos me siguen Por el pan que comieron Y yo ministré En esa administración Valga la redundancia Que el hombre Que entró a la boda Sin ser vestido Fue sacado ¿Sí? Porque no tenía La vestimenta de boda No participó De la boda No estaba vestido Con los mandamientos De Apocalipsis 19 Como lo leemos De la bendita Torah Y entonces Ese hombre Solamente quería Comer Comer Y eso de que Solamente por el pan Me han seguido Está en Apocalipsis En Juan capítulo 6 Ahora El gran problema Es que Muchos todavía No creen Que Yahshua Hamashia Es Yahweh Ese es el gran problema Y entonces Hay un estorbo ahí Porque si no se cree Que Él es el Haba Vamos a Juan Por favor No es revelado Estas cosas No son reveladas Hermanos Cuando la persona No cree que Yahshua Es el Todopoderoso Como Él lo dice En Apocalipsis Yo soy el Alef Taf El Todopoderoso El que era El que es El que ha de venir Por honor No tanto su nombre No es Yeshua No Sino Yahshua La salvación de Yahweh Porque el verbo Es Hayah De hecho Si tú respiras Si yo respiro Con la nariz Son dos sonidos Y claramente Estoy mencionando Ahí el nombre Del Eterno Por eso dicen Los Salmos Todo lo que respire Que salte a Yahweh Lo voy a hacer Con la boca Claramente es un Yod A Y después G y D E Yahweh Yahweh Todo el tiempo Y todos los que hemos Estado en santidad A la hora de que Estamos procreando A nuestros hijos Más bien A la hora de intimidad Para tener nuestros Hijitos Nuestros Hijitos fueron Concebidos Mencionando El nombre Poderoso De Yahweh Porque de esa Unión de amor Nacerá uno Un ser Con la imagen Del todopoderoso Aleluya Bendito es el Abacados Juan 8 Juan 8 Vamos para Juan 8 58 En Juan 8 58 Dice así Yahshua les dijo De cierto De cierto Os digo Antes que Abraham Fuese Yo soy Y vean la reacción De inmediato De los fariseos En el verso 59 Tomaron entonces Piedras para Arrojárselas Pero Yahshua Pasó entre ellos Salió del templo Y atravesando Por el medio De ellos Se fue No es que se haya Escondido Él no tiene por qué Esconderse Él es el todopoderoso Aquí está Mala traducción Yo soy En éxodo 3 En la zarza Yo soy Cuando Banda Moisés Eso también está En Deuteronomio 32 Pero vamos a Isaías 43 Por favor Si no se cree Que Yahshua Es Yahweh Se está frito Hermanos No se cree nada Entonces ¿Verdad? Porque cantidad De veces Juan dice El que Y los apóstoles El que no ha creído Que él ha venido En carne Es un antimashíaj Atención a eso El que no ha creído Bueno Cualquiera diría El que no ha creído Que un humano Vino como humano Pues no Está hablando de Elohim No se si me di a entender Si Isaías 43 Verso 10 Vosotros sois mis testigos Está hablando de la Israel Dice Yahweh Y mi siervo Que yo escogí Para que conozcáis Y creáis Y entendéis Que yo mismo sois Antes de mí No fue formado El Elohim Y los era después de mí Y en el Hebreo original Aquí dice Ki Ani Hu Eso ya lo vimos Hace mucho tiempo Ki Ani Hu Porque yo soy Él Él es Ya lo he explicado Mis palabras están saliendo La palabra se encarnó No dice el verbo En Juan Él es O mis palabras son Otro Javier Palacios El Orio Su palabra es Él Dice el verso 11 Yo Yo Yahweh Y fuera de mí No hay quien salve Aleluya Y menos un ser humano Yahshua es divino Él es Yahweh Vean como dice el verso Bueno entonces el verso 10 Y 11 Quedamos ¿Verdad? Ahora Yo soy Yahshua Hamashia dice Yo soy el camino Yo soy el buen pastor Yo soy la puerta Yo soy la luz Yo soy Él es Vamos a romanos hermanos Y yo me gozo Bendito es el abacados Con todos los que crean La verdad Del eterno Romanos 9 5 Romanos 9 Versos 5 Si ya tienen Romanos 9 5 Aleluya De quienes son Los patriarcas Y de los cuales Según la carne Vino Yahshua El cual es Elohim Sobre todas las cosas Bendito por los siglos Amén Muchos dicen Que no creen En el nuevo pacto Dice bueno Por eso está escrito En el nuevo pacto Y entonces Isaías 43 Ki Anihu Y fuera de mí No hay quien salve Ki Anihu Porque yo soy el Eso está en el antiguo Eso está en el antiguo pacto Ahora Permítame llevarlos A Isaías 33 Vamos atrás Otra vez a Isaías Isaías 33 En el verso 22 Busquenlo Tantito Él es nuestro juez Él es nuestro machía Él es nuestro todo Él es nuestro habla Él es el rey Él es el cohen Él es profeta Él es el sumo cohen Isaías 33 Verso 22 Porque Yahweh Es nuestro juez Yahweh es nuestro legislador Yahweh es nuestro rey Ya Nuestro rey Él mismo Nos salvará Por lo tanto Yahshua Es Yahweh Yahweh Es Yahshua Bendito es el abacados Ahora vamos a una cita Amados Primera de Juan Primera de Juan Capítulo 3 Nuevamente El verso 2 Espero que le hayan puesto Ahí en su Biblia Natsal Sí Natsal Es importante esto Para que tú vayas Aprendiendo aún más Él nos transformará Y eso sucederá Antes Bendito es el abacados Seremos transformados A Él Recuerden esa cita No es Mateo 24 Verso 31 No Porque ahí El Eterno viene Por medio de sus ángeles Sí A recoger De los cuatro puntos De la tierra De acuerdo Entonces acuérdense De Juan 14 Verso 1 al 3 De 1 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 Ahora No he terminado Vamos a entrar a algo todavía Más profundo Bueno Todo es profundo Lo que lo detiene A ver Vamos a ver esto Por los tiempos que vimos Ahorita Bueno Señalo aquí Porque estuve viendo En la pantalla Los eclipses Y demás Vamos a 2 De Tesalonicenses Nueva Para que ya veamos Exactamente O cuando menos Lo que está En nuestro conocimiento El Raja Codes Nos ha ido Revelando cosas Segunda Segunda De Tesalonicenses Entonces Dice Nuestra reunión Con él Si A ver Segunda De Tesalonicenses Capítulo 2 Verso 1 Pero con respecto A la venida De nuestro Adón Yashogamashia Y nuestra reunión Con él Ya expliqué Que los creyentes No los impíos O rogaron A unos hermanos Y ya también Todo lo demás Ya está amenizado En otros videos Ahora vamos Al verso Que nos Que nos incumbe Verso 6 Y ahora vosotros Sabéis Lo que lo detiene A fin de que A su debido tiempo Se manifieste Fíjense muy bien Todo lo que leímos Anteriormente La manifestación Gloriosa De nuestro Adón Yashogamashia Y nosotros Seremos manifestados Con él En gloria Esas palabras Son claves Hermanos Porque si no se tiene Atención en un tema Se pierde uno El hilo del tema Si Se manifieste De acuerdo Él Viene para juicio Hermanos Bueno Ahora En la segunda venida Bueno Entonces tú ya tienes aquí Lo que lo detiene ¿Qué es lo que lo detiene? A ver Vamos a Daniel Capítulo 12 Muchos han dicho Que una cosa Que otra cosa No, 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 no Vamos a ver Exactamente Lo que dice El Eterno En Daniel Vamos a Daniel Capítulo 12 Daniel 12 Verso 1 Muchos han dicho Que es la iglesia cristiana Con todo Cariño Y amor Si tú eres cristiano No te sientas ofendido ¿Cómo va a ser Lo que lo detiene? Alguien que come puerco Que no guarda el Shabbat Que está incircunciso Que no guarda los mandamientos Que dice que la Torah ya no Y puro libertinaje Guardando el domingo Guardando fiestas paganas No, 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 no Otros dicen Que era Benedicto 16 Imagínate Y ahora Se van a agarrar de ahí Porque como ya se va a manifestar El impío Van a decir Ya ven Teníamos razón Pero no está hablando de eso La Biblia Y otros dicen Muchas otras cosas A ver Daniel 12 Verso 1 En aquel tiempo Se levantará Miguel Mijael El gran príncipe Que está de parte De los hijos de tu pueblo Y será tiempo de angustia ¿Sí? Cual Nunca Fue desde que hubo gente Hasta entonces Pero en aquel tiempo Será libertado tu pueblo Todos los que se hayan Escritos en el libro Y después sigue explicando Que serán Tiempo Dos tiempos Medio tiempo A ver Entendamos esto Está el malaje El ángel Mijael Peleando con todos Los demonios Con Satanás Y sus demonios Y eso como si Les reprenda a todos ¿Sí? Bueno Es quitado de ahí Levantado Y llevado a los shaman Ya Yahweh lo manda a llamar Porque cae Satanás Y eso como si Les reprenda A la tierra Mucha atención Nadie se duerma Y entonces Empiezan los tres años y medio Por eso dice La gran angustia La angustia de Jacob Tres años y medio La segunda mitad De la semana Setenta ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno Ahora Vamos a ver Apocalipsis Capítulo doce Recuerden Todo lo que ya llevamos Avanzado en la administración Todos los Todos los eclipses Y demás Señales Etc Varios videos Que les recomendé Apocalipsis doce Verso dos Verso doce Bueno entonces aquí Dice aquí A ver Permítanme ver El verso Siete Apocalipsis doce Verso siete Después hubo una gran batalla En el cielo Mijael y sus ángeles Luchaban contra el dragón Y luchaban el dragón Y sus ángeles Pero no prevalecieron Ni halló ya lugar Ni halló lugar para ellos En el cielo Entonces ahí inician Los tres años y medio Y fue lanzado Fuera el dragón La serpiente antigua Que se llama Diablo y Satanás El cual engaña al mundo entero Fue arrojado Sí A la tierra Y sus sangres Fueron arrojados con él Vean lo que dice aquí En Apocalipsis doce Ahí mismo De acuerdo Verso seis Y la mujer huyó al desierto Donde tiene lugar preparado Para Elohim Que allí La sustente por mil doscientos sesenta días Tres años y medio Entonces A ver Cae el enemigo Con todos sus ángeles El malaje Es retirado Daniel doce uno Pero vean lo que dice En Apocalipsis doce doce Por lo cual Alegraos cielos Y los que moráis en ellos Mucha atención Hay de vosotros Moradores de la tierra Y del mar Porque el diablo Ha descendido a vosotros Con gran ira Sabiendo que tiene poco tiempo Atención Aquí no dice Alegraos cielos Y los que moráis en ellos Todos los que murieron Y que no guardaron Torah No, porque ellos no están en el cielo Mucha atención No dice Y lo voy a decir tal cual No dice Si tú eres católico No te sientas ofendido Cree en Yahshua Guarda el Shabbat Es el verdadero día de la adoración De adoración No dice Alegraos cielos Y los que moráis en ellos Todos los católicos Apostólicos Romanos Y de todas sectas Y denominaciones Que no quisieron guardar Torah Y que están en el cielo No, no dice eso ¿Quiénes están? Está hablando de nosotros Está hablando de nosotros Sí Aleluya Mitad de la semana Setenta Más menos Bendito es Yahshua Él viene pronto Hermanos Si hubiera dudas Sobre esto Escríbame comentarios Y yo con mucho gusto Lo aclararé en otros videos Digo aquí Empiezan entonces A surgir en estos tiempos Los trece años y medio Se termina la guerra En el cielo En el libro del éxodo Y con esto voy terminando Me voy a poner de pie Dice Veré la sangre Dice Yahweh Veré la sangre del cordero Que habían pintado De acuerdo a los denteles De las puertas Y pasaré de vosotros Ahora es la sangre De Mashiach Yahshua La sangre del cordero Yahshua Mashiach Recuerden El aventador Está en su mano Dijo Juan el Bautista El aventador Todo lo que ha sucedido En estos tiempos Ha sido para El eterno Ha usado su aventador En nuestros próximos meses Primeramente el eterno Iré ministrando Otras cosas Igual de profundo Más profundas Más profundas tal vez Según el eterno Me vaya diciendo Revelando Con diapositivas Y demás Dejen su tanag Dejen sus apuntes Creo que con esto Por hoy es suficiente Para que tú Amado Ag Amada Jod Amigos Amigas Bendito es el Abacadosh Se pongan a estudiar Todos nos pongamos a estudiar Permítame ir por la vara Todos se pongan a estudiar Y en esa forma Entonces Bendito es el Abacadosh Ver los tiempos Que estamos viviendo Tan peligrosos Hermanos Tan peligrosos Tan peligrosos Demos gracias al eterno Padre eterno Te damos toda Agabá Por tu palabra En este Rosjodes Nos has abierto Aún más los ojos Te damos toda Toda Agabá Toda bendición Aba Bendito es tu nombre Por siempre Bendito eres Yashuamashia Ven pronto Harua Bejacala Om Rimbo Bexengado Yashuamashia Omen Beomen Bendito es el Todopoderoso Bendito es el Todopoderoso Y decimos Yashuamashia Vive Yashuamashia Vive Yashuamashia Vive Aleluya 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 Bendito es el Abacados Bendito es el Abacados Vayan por sus niños Y por sus niñas Para bendecirlos Y los vamos a bendecir Con este cantito Pónganlas sus manos Sobre sus hijos Y sobre sus hijas Y vamos a bendecirlos Omen Todos vamos a cantar Conceden Conceden a nuestros hijos Tu bendición Desde los cielos Fluya a ellos Conceden bendición El hogín de Israel Tú eres la esperanza Es la palabra que veíamos en el Tanaj En la Biblia Otra vez Conceden a nuestros hijos Tu bendición Desde los cielos Fluya a ellos Conceden bendición El hogín de Israel Yashua 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 Hamashia Confiamos En ti Confiamos en el Todopoderoso Yashua Hamashia Quien es Yahweh Sebaot Vamos a orar por el pan Y por el vino Amén Bendito eres el hogín Rey del universo Que haces brotar el pan De la tierra Y la vid para el vino Toda caballás Nuestro Mashiach Omen Ve Omen Aleluya Bendito es el Todopoderoso Bendito es Yahshua Mashiach Vamos a prepararnos Para recibir la bendición Que tengas un buen mes Te deseo lo mejor Que te vaya muy bien Siempre estés bien En espíritu En alma Y en cuerpo En economía Que te vaya muy bien En todo lo que emprendas Aleluya Así harás prosperar tu camino Guardando la Torah Como dice en Josué Capítulo 1 Verso 9 7, 8 y 9 Levante sus manitas Para tener el privilegio De bendecirlos Que Yahweh te bendiga Y te guarde Que Yahweh haga resplandecer Su rostro sobre ti Y tenga de ti compasión Levante sobre ti su rostro Y te dé su paz Shalom En el nombre bendito Y poderoso de Yahshua Mashiach Omen Ve Omen Aleluya Y nos deseamos Y yo les deseo lo mejor Jodestof 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 Shalom Shalom Leitraot Yo les deseo lo mejor Y nos deseo lo mejor Shalom amento Hasta la espnada ¡Mvale! S